Atención, atención, al público en general, se les informa que los días 3, 4, 7 y 8 de julio se abrirá la ventanilla para la venta de tinacos rotoplastricapa. Interesados presentarse en el Departamento de Planeación del Gobierno Municipal de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes.